Hola amigos los canarios, hola mi youtube, tengo ahí la niña que la está llorando, mirad ahí la tengo Ahí la tengo, no tengas miedo corazón, venga la voy a coger, la voy a coger y vamos a echarla para el campo No llores, no llores, no llores que la voy a coger Señores, lo siento mucho pero está la niña, yo estoy aquí en bañador y vamos a trincarla Yo no la voy a matar, yo lo juré que no la iba a matar, que no la iba a matar Vamos primero a ponerle la rendija para que no se escape Porque se ha comido un paro, está ahí, lo veo, no, es chiquitita A ver y la veis Que está la que más le gusta, está con mi otro pájaro, estará ahí, estará devolviendo Lo veo o no Y vamos allá, esto está aquí en la naturaleza, mirad Esto no lo hagáis, eh, si no Esto pone uno nervioso Intenta cogerlo por la cabeza Lo veo, la tengo trincada de la cabeza y yo no me puedo mover Y ahí es lo que tiene el paro, que se la ha comido Me haría falta Ahí es donde tiene el ratón Lo veis está grabando Aquí es donde tiene el canario, lo veo o no O cree que sea chica Vamos a ver, cómo puedo sacarlo Perdonadme por estos cambios de ángulo Después lo corregiré Le voy a sacar la cola Lo es que necesito para grabar No sé cómo grabarlo, a ver Se ve, está grabando, ¿no? Sí Está grabando Vamos a sacarlo Es la cabeza La cabeza es lo que nos puede dejar Usted está grabando, ¿verdad? No le ha hecho daño ninguna de las serpientes Pues aquí la tenemos Vamos a soltarla aquí En una cubeta Vamos a soltarla Y esta es la causante de todos los problemas Mira que se ha comido ahí un canario A ver si lo podemos ver aquí Mira Está como un canario Lo veis aquí Lo gordo que está Es un canario Se ha zampado un canario Aquí la tenemos Perdonadme por los saltos cortos Yo es que no me pone nervioso Ni me da miedo Es por la niña Más que nada Más que por mí Vale Se ha cagado aquí La serpiente Pero bueno Se funciona blanqueante Ya está Se ha comido un paro Ha matado a otro O sea que lo sepáis Ahí está la cámara de seguridad Lo ha visto por las cámaras de seguridad Ojo, ¿eh? Si no llega por las cámaras Se va Y... ¿Dónde está el paro? Mira Lo voy aquí Ahí está Se ha comido la cabeza de este Pero no ha podido Se ha tragado a otros más pequeños Está ahí Está comido Por eso no puede salir ¿Qué nos hace daño? Esto está cerrado herméticamente Pues señores Vamos a soltarla al campo Vamos a coger coche Vamos a ir al campo ya ¿Vale? ¿Vale? Que esto Otro coche y la mata Por cabrona Por todo lo que da Este es lo que está sobreviviendo Es normal Nos estamos metiendo Cada vez en el mundo Más Más de esto Y esto es lo que viene Pues a alimentarse Y a comer Y esta tenía ya tanta hambre Que es que se ha quedado Dentro de la jaula Menos más Que la ha visto por las cámaras Menos más ¿Por qué la tenéis? ¿Ustedes dos creéis Que era un rollo? Muchamente me lo he dicho Que un rollo Ya no tengo por qué mentir No me ha de falta mentir Aquí todos construyendo Y qué queremos Que no entren Cuando entren ya Me significa Estén muy pequeñas Pero sale ¿La habéis visto? Mirad ¿Vale? Voy a cortar aquí Y vamos a soltarla ¿Vale? Un gran saludo Señores Voy a coger coche Y vamos a soltarla En un sitio Donde ya puedo comer Que hay garratones Por un cañavera La voy a soltar Y como Se ha comido Y un paro Pero bueno Que por lo menos vaya a comer Yo no la voy a matar Señores Es una tontería Matar A esta animal Que nada más Hace lo que es esto No hay mata rata Pero viene aquí buscando Por lo que primero Ve Voy a cortar Y tiro para adelante Señores Un momentillo Nuestra serpiente aquí Amarradita Lo ve por aquí Con su cinturón Que otro lo mataría La verdad Pues vámonos Es de la venta a la torre En una quinta En una quinta planta En una quinta planta En una quinta planta Ojo Pero bueno Otro la mataría Con toda la razón del mundo Yo no Yo la verdad Que este está sobreviviendo Y vamos Andando un poquito kilómetro Para soltarla Para llevarla lejos En un Ahora lo veréis ¿Vale? Ahora paro Un clip Pues mira señora Ha vomitado ahí el pájaro La ha vomitado Para que ustedes lo sepan Mira como queda Es más que es mío Cabrón Bueno no pasa nada Yo ya lo he hecho Ya está Mira Ahí tengo el coche Mira ahí Hay basura Que hay ratones Y aquí hay una zona de agua Con cañavera Y aquí va a estar Aquí estoy A unos 7 kilómetros De distancia Está en la zona De Entre Ríos Y vamos a dejar Y le vamos a dejar Libertad Yo no Sin resentimiento Es que Con el resentimiento La mato peor Yo no A mí me gustan los animales Yo lo que Le comprendo Que está intentando Sobrevivir Y se adapta A lo que hay Cobrirlo Pero yo no quiero Que me muerda Y que no Ahora está La tapadera Aquí está Vamos a ver Hasta la vista Aquí Si no hay libertad Ahí va Hasta aquí no te ve Y mira el pájaro Te arranca la cabeza Mirar pájaro Vomitao Te quito Y le arranca la cabeza Literalmente Le arranca la cabeza Y un albino era Pero bueno Te ha comido 1500 euros En En pájaro Pero bueno Contento Con lo que he hecho Señores Si te ha gustado Un like Si te ha gustado Dame un like Y decirme Que fuera a ver Eso En mi situación Por favor Yo creo que He hecho lo correcto Y me da igual Y mi conciencia De que sea tranquila Yo no digo Que no os lo matéis Ni nada Yo no opino Cada uno Que en su casa Haga lo que quiera Porque si está Mi niña O un niño Más pequeño Que tengo En peligro Yo la fui a haber matado Pero inmediatamente Pero ahí está ¿Vale? Muchas gracias Gracias por ver el canal Y feliz domingo Muchísimas Gracias Hasta otra En los canales Hasta otra En mi youtube Un saludo Hasta el próximo vídeo